Hola, este es como un, dos, tres sorpresa casa nuevo. Somos dos amigos, pero esto no es un, dos, tres sorpresa casa nuevo, es un, dos, tres, plastilina. Hola Pico, ¿quieres descongelar a nuestro ex amigo? Sí, dale. Yo conozco a mi, a el amigo de ese amigo. Es la doctora congelada. No está congelada, es su apellido. Pues, vamos. Hola doctora, se ve muy pequeña. Venimos a descongelar a Cat Cati, nuestro amigo. Estará, está muy bien. Está descansando. Ahí está. Es de arcilla. Ah, hay que sacar. Miau, miau. Está desformado. Miau. Ah, vamos a formarlo bien. Saquen el mantel. Oh, un agujero. Miau. Ah. Miau. Hay que formarlo bien. Ah, hay que formarlo bien. Formando su cabeza. La tortugada está triste. Oh, no. Oh, no. Ah, la boca. Ah. Formando cabeza. Miau, miau. Formando cuerpo. Miau, miau. Ah. Ah. Y el gato está como nuevo. Tien. Ah. Miau, 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 miau. Espa. No. Espa. Espa no. Bien hecho. Para probar que este gato no usa el spa, haremos una prueba. Peolina, manchaste todos. Los manchaste a todos. Mira. Ay, bueno. Los manchaste a todos, Mala. Oh, no. Chua. Este video está por terminar. Bailemos. Bailaremos. Bailemos por descongelar. Miau, miau. Miau, miau. Y ahora tenemos que darle un poco de sangre. O si no se borira. Oh, no. No. No la cortes. El amigo será descongelado. Oh, no. Quedaron más partes. Lo veremos en la parte 2.